¡Vale! No te voy a matar, que eres un pobre esclavo, tío. ¡Vale! ¡Ven a tenerte de vuelta, comandante! ¡Comparte a la vista! ¡Preparao! ¡Pardemos! ¡A vuestras portas! ¡Verdad a recargar! ¡Deparcha! ¡De vuelta a un máximo! ¡Vamos! 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 ¡Apuntad! ¡Vamos! ¡Para mi canal! ¡Necesito arderos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡¿Qué pasaba de recuperada este mundo?! ¡Carderos! ¡En frente! ¡Es un buen buen trabajo! ¡Carderos! ¡Aquí a la vista! ¡Aquí a la vista! ¡Suscríbete! ¿Va a volar? Calma, calma Mucha mierda, anda ¡Acelerar! 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 ¡Suscríbete! ¡Acelerar! ¡Sí! ¡Acelerar! ¡Acelerar! Vale Es fácil, sencillo Para toda la familia Todo lo veo Es fácil, sencillo Es fácil, sencillo Hay barco por ahí Si hubiese barco Me lo pensaría Pero no es el caso ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te debo mi vida entera! ¿Cómo te podré pagar? Ya hay suficientes viudas en el mundo. No necesitamos más. Ha sido un placer ayudarte. Vamos retrasados en los pagos al pez espada y agradezco tu generosidad. Pero mira, toma esto. Debería investigar las aguas cercanas al paro. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo hacer algo por ti hoy, amiga? Los soldados van y vienen. Espartanos, atenienses... Pero los bebés no esperan a que la guerra termine. Nacen cuando a los dioses les place. ¿Esperas algún parto? Puede haber alguno cualquier día y en cualquier momento. Pero los soldados ya han confiscado las medicinas. Dicen que están de inspección y los bebés no esperarán a que terminen. Los quieres muertos. ¿Y quieres que me encargue de estos soldados? Hay que exterminar a todos los espartanos, del primero al último. ¿Aceptas? Esa es mi misma mente. ¿Y a poco perdé yo? Pues me quedo tranquila. Déjámelo a mí. Delazo. 時 de deslàn. Kamarcate a sungles. Diga M patreon. Hemos de regresar a suengles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Las he escuchado! ¡Ya voy trauma! ¡Aún tengo traumas con las gallinas! ¡Vuelvo ahora! ¡Ok! Yo me acuerdo de acordar Que tendría que haber hecho una cosa Lo voy a dejar haciéndose ahora Porque era una prueba que tenía que hacer Así que lo que gestionamos Un poco el rollo de los mercenarios Y tal ¿Qué eres? ¿Qué eres? Vale, a ver Vamos a ver Un segundito Porque esto es importante Ya que Esto define bastantes cosas Vale Entre ellos La nueva forma de verse Los vídeos en el YouTube ¿Vale? Así que como que me interesa un poco Tener esto aquí Para ver si Lo puedo gestionar así ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, si esto lo mandamos. ¿Aquí? Lo mandamos en... Vale. Ya estoy. Eh... No, porque... A ver. Te explico. Esta mañana es posible que la cagase editando con lo de la intro del YouTube, ¿vale? Así que, es posible que haya perdido un capítulo. Cabe la posibilidad, ¿vale? Lo que quiero comprobar es si es cosa del programa que he usado o que soy subnormal. Gracias a los dioses. Y se me olvidó. Mis dios, necesito ayuda. ¿Cuál es el problema? Las tormentas y la mar revuelta nos asolan. Poseidón está enfadado. ¿Habéis intentado hacerle ofrendas? Una simple ofrenda no bastará para aplacar su ira. Hay que realizar un ritual. Pero no podemos hacerlo sin un hacha ceremonial. Parece que tienes que encontrar el hacha de Poseidón. Sí, la intro de sí. No, para Poseidón. Para el pez espada. ¿Pez espada? ¿Quién es? El que nos ha ordenado realizar este ritual una vez al mes. El negocio del pescado es suyo y... No puedo decir más. Nadie habla del pez espada y vive para contarlo, mis dios. ¿Y si insistiese? Entonces insistiría en que recuperes el hacha. ¿Insistes? No. Pido humildemente. Te daría un montón de dracmas a cambio de tu ayuda, mis dios. ¿Sabes dónde está el hacha? Con los bandidos. En una cueva al este de la ciudad. Si sigues el camino de la costa, seguro que los encuentras. Iré a echar un ojo. Y no hagas el tonto con ella. Es un hacha ceremonial muy delicada. Vale. Al final lo... ¿Cuño cuánta misión? Al final lo bueno que tiene... Canva es que es totalmente independiente. O sea, podría morir el ordenador que todo lo que guarde ahí... Está ahí. Sin más. Chaves. Si me ven aquí, voy a tener problemas. Quiero que lleguen las nuevas raciones de comida y... Dicen que traen un vino especial. Vale. Seguro que ni los... Deberíamos estar juntos y quedarnos la ración. A la otra misión de 52.000. ¿Por qué? Porque sí. Ay, perdón. Vámonos ya. ¡Ela! ¡Vamos! 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 Vale. O sea, literalmente casi subo al nivel 40. Por esa misión que ha salido de la nada. ¿Ya han muerto? Me he ocupado de ellos. De todos. Eres muy buena, mis dios. Toma. Esto es para ti. Ya está. ¡Ah! 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 Vale, no me marca nada. ¿Y qué? La vigilancia aquí será intensiva. ¡Ah! 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 Vale, 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 esto es... ¿Quién coño eres? ¡Ah! ¡Ah! Me viene bien matarte así un poco de mi manera Casi recupero adrenalina Esta debe ser el hacha No tiene pinta de cortar gran cosa Vale Por cierto O sea Esta es la daga que más mola, ¿verdad? Porque el resto son como súper... Bueno, este tiene un... Tiene un algo Pero no, esta es la que más mola Esta y esta Esta mola un montón también No, esta es la que más mola vale ah 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 Ya, el día que estoy te mata a ti también No, 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 no No, 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 no No, no Ya que lo siento Chau ¡Papá! 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 ¡Ah! ¡Me tengo separado silencio, Dima! ¿Necesitas algo más para hallar el hacha, mis dios? ¿Por qué quieres impresionar al pez espada? Si te digo algo, me matará. Si no lo haces, te mataré yo. El pez espada dirige el mercado del pescado con puño de hierro. Cobra cuotas a los pescadores. Y si no pagan, pitanza para los tiburones. Entiendo. ¿Por qué temes al pez espada? Todos lo temen, mis dios. No es cosa de risa. Una vez, le cortó la nariz a un hombre por estornudar en su presencia. Menuda reputación. Dime cómo llegar hasta el pez espada. No sé dónde está. Nadie lo ha visto en años, mis dios. Algunos creen que está muerto. La semana pasada, sin ir más lejos, un pescador dijo que no deberíamos pagar a un muerto. ¿Sabes quién ha muerto? Me voy a arriesgar. ¿Dónde está? Antes vivía en el faro del pescador, al norte. Puedes probar suerte allí. ¿Dónde estaba el pez espada? Prueba suerte en el faro del pescador, al norte. Antes vivía allí. ¿Podría sacar tajada con el hacha en el agora? No, no puedes venderla. Devuélvela. Te pagaré. Toma todos los dracmas que tengo. El hacha siempre había sido tuya. Tómala. Me tenías preocupada, mis dios. Muchas gracias. Te debo la vida. Vale. Jaire, ¿necesitas la ayuda de una mercenaria, amiga? Mi marido es soldado. Un auténtico espartano. En casa yo toco la lira mientras él me cuenta sus batallas y me acaricia el pelo. No todas las parejas funcionan. Estarás muy contenta. Quiero enviarle un mechón de pelo. Pero somos espartanos. Quizá prefiera que le dedique la muerte de algún líder ateniense. Qué bonito. Enamorarse está muy bien, mis dios. Así que necesitas que lo entregue? Correcto. Te estará esperando. Hostia, ¿cómo ha cambiado el tono? ¿Cómo es? No será fácil. Pero me ocuparé de ello. Gracias, musas. Que los dioses te guíen. ¡Gracias! 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 Gracias.